Junto al sector financiero, en el nororiente de la capital colombiana, se encuentra la zona G, un corredor gastronómico que ofrece lo mejor de la cocina nacional e internacional. La zona G es una zona donde se han desarrollado unas propuestas alternativas de gastronomía. Tenemos aquí la posibilidad de pasar por todos los tipos de cocina española, la mediterránea, árabe. Tenemos propuestas de cocina saludable, de cocina vegana, hay bares de moda, hay bares con unas propuestas súper divertidas como pulpo y ginebra. Hay una cantidad de alternativas interesantes para visitar esta zona. La variedad abunda en estilos, técnicas, ingredientes e incluso ambientes, que transportan al comensal por cualquier parte del mundo con un solo bocado. El restaurante Castañoles es la nueva propuesta del Hotel Four Seasons, el antiguo Casa Medina que ha evolucionado y ha traído una cocina súper moderna. Tiene en su cocina Diego Jacobo, que es un chef que estuvo antiguamente en San Celón y un restaurante de Madrid de dos estrellas Michelin, que ha sido cuna de muchos de los grandes cocineros. Y nos han preparado o nos han traído una propuesta muy mediterránea con un énfasis en la cocina española, unas propuestas de sabor interesantes, de contrastes. He querido que combine un poco esa tradición de la casquería española con el producto local. Bueno, en mi cocina es un restaurante árabe, un poco colombianizado. Surge como parte de la influencia árabe que los colombianos recibimos. Y básicamente los platos que se sirven acá son preparaciones tradicionales. Por ejemplo, acá tenemos un kebab, un kebab de cordero, la palabra kebab traduce pincho. En este caso lo pueden ver. Acá tenemos unos kibes, unos kibes son unas empanadas. Estas son hechas con lentejas y carne de res, un poco de trigo y son fritas. También vamos a probar un poco de aceitunas. Es una preparación muy clásica. Acuérdense, en esta zona digamos que la comida se mezcla mucho cereales, sabores ácidos y la carne de cordero es muy importante también. Bienvenidos a Misia Zona G. Mi nombre es Mariela Correa Pérez. Somos un restaurante de comida colombiana. Manejamos todo tipo de platos. La especialidad de nosotros es la posta de la familia Espinosa. Es hecha como la hacía la abuela de la chef Leonora Espinosa. Manejamos las carimañolas, las arepahuevos, la longaniza de gallina. Manejamos langostinos, como por ejemplo el plato que tiene al frente son langostinos con puré de yuca. También tenemos un envuelto con el coco de jaiba y se hace con cabeza gato, pescado, róbalo. Entonces somos muy conocidos y muy apetecidos por el tipo de comida que manejamos. Se cocina como se cocinaba antes, como cocinaban nuestras abuelas. Los sartenes tienen que estar muy calientes para que les den sabor específico. Todo cocinamos a base de comino, pimienta, dolor, que son los que le dan el sabor característico. Y los que ponen el sello en los restaurantes Misia. Los invito a que nos visiten. Les aseguro que se van a llevar una excelente experiencia. Esta infinita y cautivadora alternativa hace de la zona G un lugar imperdible en Bogotá.